¡Mira las horas de llegar, Carlos! ¿Dónde te habías metido? ¡Claro! Y por la cara que traes, me imagino que ya botó todo el sueldo jugando a las cartas, ¿cierto? ¡Ay, pero dígame algo! ¡Ay, razón tenía mi mamá! Haberme casado yo con el Wilson. ¡Uy! ¡Ponga la pijama! Ya le traigo el cargo. Pero ese sí se lo va a traer bien frío. Yo no se lo voy a poner a calentar ni nada de eso. ¿Qué pasó, Carlos? Escucho los ruidos. ¡Carlos! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Carlos! ¡Carlos! Pero, mi hija... ¿Y qué dice el duro del colegio, va? Mi hijo llegó temprano. Así de rápido, perdió dos. Están buenos jugadores en el bar, ¿oís? Vea, ¿cómo hace esto? Está caliente. Pero, tranquila. Ustedes me están ocultando algo, ¿cierto? Bueno, pregunté más si comete eso, ¿sí? Es que en la cocina no hay nada y en la niña tampoco. ¿Saben qué? La época difícil ya va a pasar. Ay, mire, Roberto, deje de decir boas, que hasta que usted no consiga un trabajo estable, no vamos a salir de esto. Tranquila, tranquila, yo sé por qué se lo digo. ¿Usted cree que con esos vagos todas las tardes va a conseguir plata? ¡Olvídese! Tranquilos, tranquilos, que ya van a llegar épocas mejores. Ya va a llegar la prosperidad, ¿oís? Mujer de poca fe. ¿Sabes qué? De ahora en adelante vendrán cosas mejores. Van a venir años de alegría, ¿oís? Y ahora voy a seguir ganando. ¿Por qué se incendió? No entiendo. La policía está investigando. Lo único que dijeron es que era casi seguro el cuerpo de él. ¡Qué horror! Pero no entiendo, el reporte de la policía no menciona ningún incendio. Pues porque no hubo ningún incendio. Yo salí de la habitación, escuché unos ruidos, oí un grito y cuando volví ya estaba así y tenía la carta encima. ¿Cuál carta? Esta. ¿Y quién es él? Pues mi marido. ¿Y de dónde salió esa carta? No sé, tal vez él la mandó a hacer. Era tan aficionado al póker que, aunque siempre, perdía. ¿Y cómo llegó hasta acá? No sé, tal vez la cargaba en algún bolsillo. La verdad, yo nunca la había visto. No, no, eso es imposible. Se habría quemado con el cuerpo. ¿Usted no la permite? Es para hacerle unas pruebas. Pero, por favor, me la devuelve, ¿sí? Y es que lo único que me queda es de mi Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! No se toca, no se toca ¿Entendés? Este en el pie es mío, es mi suerte ¿Entendés? Y no quiero que me lo descargues Sí, ya no sabía, discúlpame, no sabía Pues aprende, aprende Porque con este en el pie nos vamos a llenar de plata ¿Entendés, papito? ¿Me entiendes? Uy, viejo Robert, pero hoy estás muy de buenas ¿Cuánto ganaste anotio finalmente? Mucho, viejo Juancho, ¿y sabes qué? Y aquí nadie me va a parar ¿Y es el naipé? ¿Mío? Uy, yo esto es el naipé antes, claro ¡Quieto, papá! Ese naipé es mío, lo compré hace dos días ¡Muy, no, miñito! Ese es el naipé, el mago Saúl Olvidate de eso, ese naipé es mío, ¿sabes qué? Séntate Es que a mí me engañás, mírele la pinta de naipé Ese naipé es único, olvídate ¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa ¿Pero me prometés? Tener la boquita callada, ¿oís? Sí, me ofendés, viejo Robert, para vos somos amigos Contá, contá Mira, te cuento que Cuando vino el mago Saúl aquí al bar Todos lo mirábamos Todos estábamos asombrados que ganaba Yo me detallé en el naipé de él Parecía que tuviera magia Entonces, yo le invité a unas copas Para ver qué hacía él con su naipé Lo fui emborrachando, lo fui emborrachando Cuando estaba ya, hincho la borrachera Me contó que con ese naipé siempre iba a ganar Siempre Entonces, cuando se quedó el horno Se lo cambié, le cambié el naipé ¿Me entiendes, Dios, Juancho? ¿No sé qué? ¿Lo robaste? No, hombre, digamos más bien que fue un préstamo Uy, ahí sí te pasaste Olvídate de eso ¿Qué te pasaba, Juancho, conmigo? Uy, sí, no sos testigo de la situación tan crítica que yo tenía ¿Ah? ¿Ah? Entonces, que no gané una partida Y ahora me gané la primera y grande, ¿oís? Sí, pero con trampo Olvídate de eso No digas eso, que yo no soy ningún tramposo ¿Sabes qué? Que el naipé tenía su magia Es más, yo no he engañado a nadie No, Roberto, pero ahí sí te pasaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no fui la tuya? Olvídate Pero ya que yo esté forrado en oro Ahí sí, me dirás Uy, te pasaste ¿Qué va? ¿Sabes qué? Vos te quedas ahí como todos estos perdedores En cambio, yo voy a estar, como te dije Forrado en oro Es que me voy mejor Y deja esa envidia Deja esa envidia Que por eso es que no progresas Y cuidadito, Juancho, con abrir la boca, ¿oís? Todo esto está muy raro, Jenny ¿De dónde habrá salido esta carta? ¿Por qué tiene este rostro impreso? ¿Por qué no se quemó con ese señor? ¿Te llamaron del laboratorio? No No En un par de horas lo hace ¿Será que esa señora lo admitió? No 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 Aló Chicoré De laboratorio Dígame, dígame No Acuestas ni restos Listo Pago por ver ¿Estás loco, Roberto? ¿Pero has visto la última carta? No necesito verla ¿Qué pasa? Póker de haces ¿Qué pasa si huelga mucho, no? Ewin, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted no haría hasta en el colegio? ¿Qué? ¿Perderme esto? Está muy loco, mi hijo ¿Usted sabe que a su papá no le gusta verlo aquí? No, vayase, vayase, vayase Vérate, hombre, pero Camina Hola, eh, yo, Pancho ¿Tú estás bien? Sí Dale un besito Venga, a ver si se despeja un poquito ¿Qué le pasó? Ya analizaron el naipe ¿Y qué? ¿Descubrieron por qué no se quemó? Eso no lo sabe Lo que me dejó frío Fue lo del rostro impreso ¿Qué pasó? Que ese rostro Fue impreso con una tinta que no es conocida No es la normal ¿Entonces? Fue impreso con sangre ¿Qué? Sangre tipo A negativo La misma de la víctima Hola, Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué querés? ¿Vos qué está haciendo por aquí? Vengo a que me regrese el naipe Olvídate de eso ¿Qué te está pasando? Este naipe es mío Usted lo dejó ahí descuidado Eso no es culpa mía Usted no me ha entendido, Roberto A mí no me interesa el naipe Yo lo que quiero es protegerlo Usted me cree idiota Olvídate Para seguir jugando con el naipe Y seguir ganando como siempre Tenga mucho cuidado, Roberto Ese naipe es traicionero Si usted no lo sabe usar de manera adecuada ¿Sabes qué? Callate Mejor es que te vayas de aquí, ¿oíste? ¿Te vas? ¿Qué le pasa? Espera Cuídate ¿Qué te pasa? Estás muy agresivo Calmate ¿Sabes qué, Pancho? Pues no te metas tampoco Yo sigo sin entender ese vicio ¿Cómo es que pueden jugar y jugar Después de perderlo todo? Bueno, al menos eso fue lo que nos dijo La esposa de ese señor Es que eso no es tan fácil Vea, cuando yo estaba en la universidad Era aficionado al pócar Tienes que sentir esa sensación De ganarlo todo O de perderlo todo Igual sigo sin entenderlo, Tomás Es que las cartas Reflejan las pasiones humanas Los diamantes Son el poder De la riqueza Del dinero Los tréboles El poder De la naturaleza Los corazones La fuerza del amor ¿Cuál está la carta donde apareció, Carlos? Las picas O las espadas El poder de las armas O el poder de la guerra ¿Cómo si eso quiere decir Que esto fue un crimen? Pues yo creo que fue más que eso, Jenny Y por eso es que tenemos que investigar Y ponernos a trabajar manos a la obra ¿Qué hubo, ya se fue? Pues claro Falió como alma que lleva al diablo ¿Por qué lo trataste así? Porque venía a quitarme el naipe, ¿ah? Ya viejo, Juancho Me vas a pedir un favor, hermano Cayetano con lo del naipe Porque si esos tipos se llegan a dar cuenta Son capaces de quitármelo y matarme ¿Sabes qué? Tené esto por tu silencio Pero, Bosco, ¿quién me estás confundiendo? Yo soy tu amigo Yo no voy a decir nada que te ponga en peligro Eso es Pedro, ¿oís? Ah Sí, claro Es que mira, Roberto Vos estás muy agresivo Desde que tenés ese naipe ¿Seguro que te sentís bien? Claro, súper bien No, mira, viejo, Juancho De todas maneras Guardate estos pesos Para que le compres algo a la marisa Y para que vos te compres otra pintica Porque ya pareces un retrato, papá Tomás Llegó a la policía ¿Descubrieron algo más en el naipe? No Anoche hubo otro muerto Bajo las mismas circunstancias Se convirtió en polvo Y su rostro pareció en una carta No puede ser Vos hubieras visto la cara de todo el mundo Cuando mi papá dice que él no va a ver la carta que está tapada Se destapa Voltea la carta Póquer de asos La gente no lo podía creer Ay, no, eso no es para tanto Tiene una racha de buena suerte Oiga, Edwin ¿Y usted qué hacía por allá metido? Usted sabe que no me gusta que se meta en esos sitios Mamá, y vos sabes que a mí no me gusta que me trates como un niño Además Yo no pensé que respetara tanto a mi papá Ahorita lo respetan porque está ganando Pero antes cuando perdíamos lo poquito que teníamos ¿Qué? No le daban ni la hora Pues entonces lo importante es que siga ganando No, mire, Edwin El juego es traicionero Entre más se gana, más se termina perdiendo Y su papá siempre ha sido un perdedor ¿Y ahora qué piensa? No sé No sé en qué pensar Tiene que haber alguna creación entre las dos muertas, Tomás Pero no escuchó lo que dijo el hermano Que él era jugador de póker Que siempre perdía, como Carlos ¿Y en qué casino jugaba? No, no, no Estos no son jugadores de casino Son jugadores apostadores de barrio Mire, juegan en un casino de mala muerte Llamado Escalera Flor, mírelo ¿Escalera Flor está seguro? Sí, claro, ahí está apuntado, mírelo Tomás, ese era el mismo lugar donde jugaba Carlos Sí Entonces ahí está la conexión Esa es ¿A usted qué le pasa? ¿Sabes qué, Regina? A mí no me gustó para nada lo que le dijiste a mí esta mañana Ay, ¿de qué está hablando? Pues que yo siempre he sido un perdedor Ay, ¿por qué siempre ha sido así? No, ya no más Ya el perdedor se quedó atrás Pero ahorita soy un ganador ¿Sabes qué? Un día estos me largo con otra Vos ni te alcanzas a imaginar el atractivo que da tener billete ¿Usted por qué me habla así? Nunca me había dicho eso Porque estoy cansado Escúchame muy bien De la cantaleta, del ciriría toda hora Agradece que no me he largado con otra, te repito Roberto, ¿qué le pasa? Usted está muy cambiado Claro que estoy cambiado Claro, miga, que estoy cambiado Porque yo ahora pertenezco al grupo de los ganadores ¿Y sabes qué? Te voy a dejar plata Para que compres ropa fina Andes al salón de belleza Y te arregles estas greñas, ¿oíste? Porque yo no soy capaz de andar como es en la calle Espere, voy a jugar para ganar más plata ¿Oíste? Uy, Jenny Yo creo que mejor me espero usted afuera Ya está como complicado Hay mucho varón aquí ¿Y desde cuándo usted le dio por dárselas de papá? No señor, yo he estado en sitios peores que este Está investigando mi mente fresco Bueno, venga a ver Esta es la mesa principal, parece Mira, Pedro, yo te voy a decir una cosa muy clara Yo no me juego con mi naipe Si querés revisarlo, míralo Y verás que no está marcado Si no, andá a jugar a otra parte Y jugar otra partida en otro lugar ¿Y este qué se cree? Este no va acá, ¿cierto? Mira, ese es Roberto Rincón Él es el duro de este bar Lleva varios días sin perder una sola partida Y cuando uno es el duro, pues ponen las condiciones ¿Y usted se la pasa acá metido? Desde hace 10 años yo me conozco a todos los que han pasado por este bar ¿Está bien juego, o no? Uy, hombre, pues Pues de vez en cuando ¿Quién quiere? ¿No echamos una partidita? Bueno, listo Bueno, no es que se ponga a jugar, ¿no? Estamos investigando ¿Y usted cómo quiere que investigue? ¿Ustedes no son monjitas de la caridad? Tranquila ¿O te doy unas para esto? Sí Bueno Oigan, bájate a los Ahora Debes invitar, Tomás, debes invitar Pues sí, ¿no? Después de la tunda que me dio No, es que algo he aprendido Pepe, dos viejas aquí a mi cuenta Oiga, guancho ¿Usted qué se la pasa aquí metido? Me imagino que conocí a dos hombres que se llaman Carlos Cárdenas y Ramón Tenorio Ah, sí, de la pana acá metidos Aunque no los he visto Gracias Lo que pasa es que ellos están muertos ¿Cómo así? Oiga, no puede ser Sí Pues murieron de una forma muy extraña Y me imaginé que usted me podía dar alguna información ¿Usted es policía? No No, yo soy periodista Ah, uy, no Mejor No, ¿sabes qué? Dejen más, yo porque es que mirar Los líos de la apuesta son tenaces No, ven, ven Yo pues mirar Guancho Guancho, yo no lo quiero meter a usted en problemas, hombre Yo solamente quiero que me dé una información de ellos A ver si, si, si tenían algo en común Si tenían la misma novia Si vivían juntos No sé, cualquier cosa Bueno, sí Lo único sería que ambos perdieron hasta la camisa jugando con Roberto ¿Y hace cuánto? Pues lo de Carlos hace dos días Y lo de Ramón Valle por la tarde Porque es que mejor tiene algo que ver Pues no sé No sé, pero Pero de pronto A Tomás Por estos bares han pasado muchos que no soportan perderlo todo Y terminan quitándose la vida De pronto hago lo que pasó Sí, debe ser, ¿no? Ajá Y a lo mejor Oiga, Guancho De todas maneras, vea que está mi tarjeta Y me llama por si cualquier cosa Gracias por la cerveza ¿Qué va? ¿Qué averiguó? Muchos hombres Lo perdieron todo Absolutamente todo Contra este Se llama Roberto Bueno, pues hablemos con él No, 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 no No sé, es para ver Tomás, usted mismo me dijo que no estamos hablando de un crimen Los dos hombres murieron en circunstancias extrañas Él debe saber algo Camine a ver ¿Y qué tiene que ver esos tipos conmigo? Es que esos dos señores Lo perdieron todo jugando con usted Y después murieron de una forma muy extraña Entonces, vos estás insinuando que yo tengo que ver la muerte de ellos Olvidarte de eso No, 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 claro que no, Roberto Nosotros somos periodistas Y queríamos saber si usted nos podía dar alguna información de ellos No, no, señor ¿Qué tal que yo esté pendiente de todos los que juegan conmigo? De todos los que pierden No, señor Yo estoy pendiente de los ganadores Porque esta vida es de ganadores De los que tienen mente triunfadora A mí los perdedores no me interesan ¿Y saben qué? Por favor, se van Necesito estar a solas Usted tiene mucha confianza, ¿no? Claro Porque el que juega para perder No tiene ningún derecho a vivir No merece que se le respete Por favor, ¿se retiran? Oiga, este naipo es muy fino, ¿no? Quieto Que mis cartas nadie las toca Bueno, yo solamente decía disculpe Este niño me hagan la piedra Yo voy a ir, chavo ¿Ustedes? ¿Quieren guardarme conmigo? ¿Qué hubo, Tomás? ¿Cómo le terminó de ir anoche? Bien Muy bien Roberto volvió a ganar una partida Ese tupo es rarísima ¿Se vio cómo se le iluminaban los ojos Cuando hablaba de ganar? Y solo juega con su naipo Y no deja que nadie lo toque Excepto sus rivales ¿Cómo se le está pensando? Que por supuesto Ese señor tiene algo entre manos Y vamos a hablar con su esposa El amigo me dio los datos ¿Vamos? Roberto está muy cambiado Él antes perdía Pero era un buen esposo Un buen padre Ahora que empezó a ganar Se ha convertido en un hombre ambicioso Prepotente ¿Y desde cuándo está así? Sigan Hace cuatro días Cinco días más o menos Y yo ya estoy muy preocupada Porque él no era así Y se ha portado muy grosero conmigo Dígame una cosa ¿Desde que comenzó a ganar ¿Usted ha notado algo raro? ¿Algo extraño? No, realmente no ¿Y el naipo con el que juega? ¿Siempre ha sido de él? ¿El que cuida tanto? ¿El naipo? No Pero ahora que usted lo menciona Si es como raro Porque él nunca le había prestado atención a esas cosas Y últimamente no lo deja ni tocar El otro día le armó un escándalo terrible a mi hijo Porque lo encontró jugando con ese naipo Mira, oro de 24, hermano Pero te dio costar una fortuna Pero no me la toqué de mucho, hermano Porque se me ensucia, ¿oís? No es tan ofensivo Ofensivo no, hermano Sino que hay que mantener las distancias ¿Debería las distancias? Vea, hermano Cuando uno adquiere cierto nivel Es mejor marcar las distancias Uno no es amigo del primero que se la atraviese ¿O es que crees que me va a hacer amigo De todos estos perdedores? Olvídate de eso Es que Roberto No me gusta lo que está aquí De malas, hermano ¿O no te vas a meter a la mesa? Te lo advierto No te vas a ir a meter a jugar allá Roberto, nosotros no hemos amigos ¿Amigos? ¿Quién dijo que en el juego había amigos? Olvídate, en el juego hay rivales A ver ¿Quién es la próxima víctima? Lo cierto Es que ese naipo Le da poder a Roberto Un naipo mágico ¿Y eso qué tiene que ver con las muertes, Tomás? Pues tal vez cuando lo toca Activa una maldición No sé, cualquier cosa de esas Tomás, si eso fuera así Roberto ya habría muerto hace rato ¿Y usted también? ¿O acaso no se le olvida Que ayer estuvo manipulándose a naipo? Sí, no me acordaba Yo contesto Aló Capitán, ¿cómo le va? ¿Qué? No puede ser ¿Qué? Perfecto Hablamos después ¿Qué pasó? Murió otro hombre En el mismo sitio En el bar Jugó con Roberto Y también apareció su cara impresa En un naipo Vamos a ese sitio A ver igual ¿Qué fue lo que pasó Antes de que muera más gente? Vamos Tomás Lo estaba buscando Tengo que hablar con ustedes ¿Qué hubo hermano? ¿Y usted qué? Pues precisamente íbamos para el bar A hablar con usted Sí Es que hubo algo Que no le mencioné ayer ¿Qué? Pues eso Es sobre el naipo de Roberto El naipo de Roberto Pero claro Yo sabía ¿Qué pasa con el naipo? Pues es que Ese naipo Se lo robó Roberto A un mago Que estuvo en el bar Y parece que Ese naipo Tiene un poder misterioso Para hacer ganar a su dueño Ah, ¿y eso qué tiene que ver Con las muertes? No sé Pero el mago Estuvo hace dos días En el bar Y se puso a discutir Con Roberto Y lo estaba preveniendo Sobre el naipo Pero como Roberto anda Medio lo preterminó cascando Así que yo no supe Cuál era el peligro Hay que buscar a ese mago ¿Usted sabe dónde trabaja? Pues El mago se llama a Saúl Dijo que trabajaba en un circo Pero yo no sé en cuál No, bueno, tranquilo Yo lo busco Bueno Bueno, entonces Llamas así, ¿no? Listo Buenas ¿Qué va? ¿Cómo te fue? Pues, ¿qué crees? Muy bien Pa, yo quiero que Que me enseñe a jugar bóquel Pero si voy a saber Sí, sí Pero todas las mañas Con las que usted Le gana a todo el mundo Todos los trucos Bueno, está bien Quita todo eso de ahí No, Roberto No haga eso ¿A usted no le parece Que es más que suficiente Con un jugador en la familia? A ver, mamá No te metas Que soy entre los dos, ¿sí? Sí, ve Por sus ínfulas Ahora le metió en la cabeza Al niño Que ganar en las cartas Es facilísimo ¿Vos qué? ¿Qué crees que es difícil, ah? Para vos que es difícil ¿Cómo hiciste el mercado ayer? ¿De dónde sacaste la plata? De lo que yo he ganado Ay, mire Lo que usted se ha ganado En esta semana No es ni la mínima parte De lo que ha perdido En toda su vida O es que ya se le olvidó Mamá ¿Por qué tenés que ser Listo, ya? Al menos mi hijo Reconoce el valor De lo que yo he ganado, ¿no? Mire, si usted se va a volver Otra persona Prefiero que no vuelva a ganar ¡Nunca! ¿Te das cuenta Por qué perdía antes? Por culpa de tu mamá Conozco el lugar ¿Qué pasa con ese bar? Supimos que a usted Le robaron ese naipi allá Ni me lo recuerde El problema Es que muchos hombres Que han jugado en ese sitio Murieron En situaciones extrañas Y todos perdieron Una partida con Roberto No puede ser De ni imaginarme Que esto iba a suceder Siempre hay que mirar Los ojos al rival Ahí te das cuenta Qué juego tiene ¿Y tiene un buen juego O está cañando también? ¿Qué juego tengo yo? Tienes un juego mediocre Lo sumo un trío O tal vez Un par De esta vez ¿Qué vamos a ver? Lo leí en tus ojos En la mirada ¿Entendés? Además Uno tiene que mirar Las cartas que están en la mesa Las cuenta ¿Entendés? Ve Está muy chévere la clase y todo Pero yo quiero jugar en serio ¿En serio? Sí Con sus amigos en el bar Y con plata verde ¿Cómo se te ocurre? Nos escucha tu mamá Y nos mata Ok Está bien Esta noche nos vemos en el bar En serio Pero préstame No, no, no Deja Este naipe es mío Comprate uno en la tienda Cada jugador profesional Debe tener su naipe Bueno ¿Entonces nos vemos esta noche? Es bien Esta noche en el bar Pero Cayetano es No tengo ninguna duda Todo lo que me cuenta Es por culpa del naipe ¿Por qué? Esas cartas eran de un jugador Que vivió hace casi 100 años En el oeste de los Estados Unidos Un hombre muy agresivo Y un jugador como pocos Él fue asesinado Durante una partida de pocas Y el naipe guardó La buena suerte Que él siempre tenía Ah, pero también guardó La señal de la muerte ¿La señal de la muerte? Mi primer maestro De magia Lo compró en un anticuario Y aprendió a usarlo Para no despertar La maldición que él carga ¿Por maldición? La que provoca la misión Mire, si uno juega Con el naipe Y gana Pero se sabe controlar No pasa nada Pero si se despierta Una misión desmedida Como en este caso El espíritu Del jugador asesinado Se despierta Y termina con la vida De los oponentes A quienes se le sabe Sí Claro Claro, esa es la explicación La explicación Del porqué de esas muertes Y todos han jugado Con Roberto Hay que quitarle Ese naipe a Roberto No, yo ya lo intenté Y casi me mata La ambición Lo está llevando A la locura Y creo que jamás Va a deshacerse De ese naipe Pero no puede seguir Matando gente Tenemos que hacer algo O sea que nadie Quiere jugar contra mí Lo que pasa es que Nadie quiere perder Ahí están pintados Pero es que son Una partida de cobarde Pero es que no progresan Roberto, lo que pasa Es que la gente Ya se enteró De lo que pasó Con Carlos y Ramón Y están diciendo Que jugar contra vos Es de mala suerte Maldita sea ¿Y sabes por qué? Porque es culpa tuya Porque vos sos un lambón A toda hora Mantenerés pegado Esos periodistas Roberto, mira que es en serio Lo que te estoy diciendo Esto es muy grave ¿Sabes qué? Les voy a demostrar Que ellos son una partida De pesimistas Para que aprendan a jugar Edwin, vení para acá Vení Sentate aquí Para que vean partida De cobardes Como no quisiera Jugar contra mí Les presento a mi hijo Edwin Él sí es un varón Roberto Es mejor que no metas Edwin en esto Mira, Regina se va a enfurecer Por favor, Juancho Vos no te metas, ¿sí? Igual mi papá ya me enseñó Todo lo que sabe Entonces Pues no me va a ganar Tan fácil, ¿sí o no? A ver, a ver Organicemos la mesa central A ver quiénes juegan Para que vean Una partida de verdad Edwin es mejor Que no juegue, hombre Vos no te metas, Juancho Por favor, andate de aquí, ¿sí? ¿Quién va a apuestar por Edwin? Vos ya no vas de la familia Vamos Entonces el IP Tiene que ver con todo esto Y con el espíritu De ese jugador ¿Y dónde está Juancho? Pensé que estaba aquí No Se devolvió para el bar Tenemos que evitar Que Roberto siga jugando Va a haber más muertos Voy a llamar Aló ¿Me comunica con Juancho? Por favor, es urgente Tomás ¿Pero está seguro De lo que está diciendo? No No puede ser Porque es que Mira Que en este momento Está jugando con Edwin Con su hijo Sí, con el hijo de él ¿Qué? No Vea Pare ese juego Como sea, Juancho Como sea Ya vamos para allá Gracias ¿Qué pasó? Imagínese Roberto está jugando Con su propio hijo ¿Qué? Tenemos que llamar al mago Tomás que nos pueda ayudar No, no voy A ver Edwin No me la pongas tan fácil Bueno Aparta usted, mi hijo Vamos Roberto Roberto, necesito hablar con vos Estoy jugando, Juancho Estoy ocupado Ya que es urgente, hombre Juancho, estoy ocupado Me estás viendo, hombre Es que no puedes seguir jugando Con Edwin Porque es peligroso para él Deja tanta cosa ¿Qué es lo que querés? Pero Es que ese Ese IPM es peligrosísimo Por favor, no me molestes Que estoy jugando Por favor, saquen a este tipo de aquí Fuera, fuera Sáquenlo, sáquenlo Atenté, atenté Eh, hombre Por algo le dio a Pancho No, no importa Yo tomo un taxi Sí Allá nos vemos Ah, pero no permita que le gane O en menos de doce horas Edwin estará muerto Treinta Y treinta más Es que yo solamente tengo esto Hágale Trío de haces Muy bien Muy bien No está mal Pero no le gana A mi full Está bien Va muy bien Va por un buen camino Lo felicito Edwin Va por muy buen camino ¿Qué pasó? ¿Ya terminó o qué? ¿Terminó? Me dieron una paliza Chorpa Tiene que creernos Por favor Todo lo que le hemos dicho Es verdad Su hijo está en grave peligro Las otras personas Murieron dentro de las doce horas Después de haber perdido con usted ¿Qué? Ustedes me quedan un idiota Olvídese Ustedes montaron Un complot Para quitarme la suerte Para quitarme el naipe Y usted Usted, Juancho Es el verdadero responsable Y culpable Usted se unió con este mago ¿Sí? ¿Usted? No, claro que no Mentira Que no Nosotros solamente queremos Que no haya más víctimas Hombre, entiéndalo Mentira Ustedes crearon una literatura infantil Absurda, utópica Solo para quedarse con mi suerte No, Roberto Por favor Tiene que creernos Su hijo puede morir entre hoy y mañana Andrea Cuárdenme las fichas Está enseguecido por la misión ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Voy a tratar de ubicar a mi maestro A ver si él conoce alguna forma De reversar el efecto Bueno, pero hágalo ya Nos queda solo once horas Para salvarlo ¿Qué le pasa a Edwin? ¿No vas a ir al colegio? No Es que amanecí como enfermo, ¿ves? Yo creo que fue la trasnochada O la paliza que me diste anoche Puede ser una gripa ¿Ya le dijiste a tu mamá Que te hiciera guapanela con limón? ¿Edwin? ¿Qué le pasa a Edwin? No sé, me estoy sintiendo el mago ¿Qué va, Jenny? ¿Qué ha pasado? ¿Llamó el mago? No, pero tenemos visita Roberto ¿Qué pasó? Ustedes tenían razón Edwin se va a morir Por favor, ayúdeme a salvarlo Yo sé que los traté muy mal Pero yo quiero que nada más No le pase a mi hijo ¿Séptimo puerto? Doña Regina, ¿cómo está? Sí, sí, él está por aquí ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Y hace cuánto? Tranquilícese, no se preocupe Ya vamos para allá ¿Qué pasó? Edwin no jarece Doña Regina asegura Que no salió de la casa Que no está por ningún lado Esto fue lo único que encontré ¿Quién sabe cuándo lo mandó a hacer? ¿Qué es? Es un naipe Pero tiene la cara de Edwin En el centro No puede ser ¿Qué pasa? En otro caso Encontramos un naipe Con la cara de la víctima Perdone la demora ¿Qué ha pasado? Mire La señal de la muerte Yo soy un imbécil Yo tengo la culpa No, 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 señor No se eche la culpa Tenemos que buscar una solución A todo esto ¿Qué pudo averiguar? Bueno, hablé con mi maestro Y solo existe una posible solución Vale Que el perdedor vuelva a jugar Con Roberto Y gane la partida No, pero eso es imposible Edwin no está En ese caso Alguien tiene que tomar El puesto del jugador ¿Y si pierde? No ¿Y si gana? ¿Qué pasaría con Roberto? Desafortunadamente no lo sé Es que jamás Se había presentado Una cosa como esta Yo estoy dispuesto a lo que sea Con tal de salvar La vida de mi hijo ¿Y qué no le plazará a Edwin? ¿Y Juancho? Eso, mi hijo Él es su mejor amigo No, no, no Ustedes están completamente locos Yo no puedo jugar Contra Roberto ¿Qué tal que yo muera? Por favor Hágalo por la amistad Que usted tiene con él Ay, no Linda amistad Ustedes no me han visto Cómo me han tratado En estos días Si hasta me cascó Yo, Juancho Perdóname Me comporté como un ingles Necesitamos un reemplazo Para la partida El tiempo se está acabando El problema es que nadie Quiere jugar contra él Ya el chisme Y las muertes se regó No No, no, venga Puede haber un reemplazo No, si están pensando en mí No se puede Después de que el naipo Salió de mis manos No puedo volver a tenerlo No, hombre Yo no estoy hablando de usted Saúl Estoy hablando de mí ¿Qué? Sí ¿No? ¿Usted se enloqueció a Tomás? Pero es que no me traza realidad Yo sé jugar esto Y puedo hacerle una buena partida De pronto le puedo ganar Y reversamos la maldición ¿De verdad usted lo haría? No No, no, no No va a hacer nada Sí Tomás Es muy peligroso Organicemos la mesa Por favor Perdón Voy al baño Mira, Saúl ¿Qué hago para no ganar? De ahí la gran pregunta Yo pensaría que si se despoja De su omisión desmedida Es posible que logre perder ¿Y qué va a pasar si pierdo, mira? No tengo ni la menor idea Pero es probable que Edwin Tenga otra oportunidad ¿Y él en dónde está en estos momentos? En este momento está luchando Contra el espíritu del jugador Lo que lo hace poderoso Es el triunfo del naipe Por eso la solución es que pierda De esta forma Se debilite el espíritu Y evitamos que termine con él ¿Y cómo va para perder, mira? Haga su mejor intento ¿Entonces está seguro? No No tiene que hacerlo Si pierde, el que se va a morir Es usted Voy a acordar de mis épocas estudiantiles Cuando jugaba esto Tranquila Por favor, no sea terco Tranquila Estamos listos ¿Vamos? Vamos Mire, guarde esto, ¿sí? Llévela en sus manos Bueno Empecemos La puta Quiere Dos. Cambio tres. Bueno, el que gane esta se lleva todo. Tomás, usted habla. Voy mis restos. Pago por bien. Terna de siete. Parcaes. ¡Gané! 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 Roberto. Roberto murió. Y Edwin se salvó. La ley de la compensación. Uno gana y el otro pierde. Veamos qué cartas cambió Roberto. No entiendo cómo pude ganarle. Veamos. Estas eran las mías. Cambió tres haces. ¿En serio? ¿Y eso qué significa? Que se hizo trampa a sí mismo. Se sacrificó para salvar a su hijo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estas cartas. Que no creo que esto es tuyo, vea. Tomá. Ya no. Y en realidad ya no es de nadie. Y es mejor quemarlo para que no vuelva a hacer daño jamás. La maldición del naipe mágico solo se activaba por la ambición desmedida de quien lo poseía. El espíritu maligno sabía que la perdición de un jugador, al no dominar su avaricia, lo puede convertir en un criminal. Al final, Roberto venció a la ambición. Se hizo trampa a sí mismo y logró salvar la vida de su hijo, pero no la de los otros jugadores que habían muerto. Pagó con su propia vida. Juan, Omar. Amén. Gracias por ver el video